Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Aceite de coco antivirus. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero contestar varias preguntas que nos han llegado a MetabolismoTV. Usted puede escribirnos en MetabolismoTV, puede escribirnos a la parte de abajo y nosotros siempre le vamos a contestar y muchas de las preguntas que ustedes hacen luego se convierten en episodios de MetabolismoTV porque nos gusta la idea de nosotros educar. El propósito de MetabolismoTV es utilizar la ciencia, la ciencia que está compuesta de verdades comprobadas y explicárselas a ustedes de forma sencilla, de forma que la puedan usar ustedes para su salud, para su energía, para adelgazar, para controlar la diabetes, para sentirse mejor. No hay mucho interés de la industria farmacéutica de curar a nadie, porque si la gente se cura, se les cae el negocio de medicar. Así que básicamente MetabolismoTV está aquí, MetabolismoTV está aquí para ofrecerles a ustedes información valiosa que la puedan ustedes utilizar para mejorar y preservar su salud. Entonces, hoy quiero hablarles del aceite de coco. Nosotros dentro de las operaciones que tengo en distintos países que se llaman NaturalSlim y en Estados Unidos se llaman RelaxSlim, esas operaciones tenemos consultores certificados en metabolismo donde damos servicio a miles y miles de personas todas las semanas que los ayudamos a adelgazar, a recobrar la energía, a dormir mejor, a controlar la diabetes sin medicamentos y demás. Pero en esas operaciones siempre utilizamos un aceite de coco, en el caso nuestro nosotros usamos uno que se llama Coco Templos, es un aceite de coco orgánico, orgánico quiere decir que está certificado de que no ha tenido pesticidas, ni colorantes, ni nada de eso y viene mezclado con una enzima japonesa que se llama COQ10. El aceite de coco como tal da mucha energía y cuando se le añada la enzima COQ10, que es una enzima que fuerza al cuerpo a recibir más oxígeno, automáticamente empieza a quemar más grasa, el cuerpo a tener más energía, la persona a dormir mejor y todos los otros sistemas del cuerpo se empiezan a regular. Así que nosotros usamos mucho el aceite de coco y si usted no tiene acceso a algo como el Coco Templos, casi, casi cualquier aceite de coco le sirve. Si tuviera acceso al Coco Templos, pues entonces tiene ya un beneficio adicional de un compuesto como el COQ10 que le da todavía más energía y más oxígeno al cuerpo. Pero anyway, voy a la pizarra un momentito para explicar el tema de cómo es que el aceite de coco es antiviral, es antivirus. Voy acá a la pizarra un momentito, fíjense. El aceite de coco es un aceite, aceite de coco, es un aceite que se usa hace miles de años y es natural porque viene de la palma de coco. Ahora, el aceite de coco como tal está compuesto de 3 aceites distintos. Uno de ellos se llama aceite cáprico, el otro se llama caprílico y el otro se llama aceite láurico. Ahora, esto se llama ácido caprílico, ácido láurico. De los 3 aceites podemos decir lo siguiente, que los 3 son grasas saturadas. El hecho de que sea una grasa saturada, pues la gente piensa, ah bueno, pues debe ser como la grasa de cerdo y demás que es grasa saturada. No, este tipo de grasa saturada le llaman triglicéridos de cadena media, en inglés le llaman MTC, que quiere decir Medium Chain Triglicéridos. Ahora, las cualidades que tienen las grasas saturadas que son triglicéridos de cadena media, son muy distintas a las grasas saturadas como la del cerdo, que es una cadena de moléculas muy, muy larga. Esto es una cadena mediana que de hecho es tan pequeña que el cuerpo lo absorbe automáticamente. Cuando usted toma aceite de coco, usted va a sentir mucha energía, puede empezar inclusive al momento a sudar y el cuerpo de inmediato, casi de inmediato le quita el hambre y empieza a quemar la grasa. De hecho usted empieza a tomar aceite de coco y va a notar que si va a orinar, pues va a salir mucha espuma. Esa espuma que está saliendo la orina es la grasa de su cuerpo que está empezando a desalojar el cuerpo, porque el aceite de coco levanta la energía del cuerpo, levanta la quema de grasa. Ahora, dentro de estos 3 aceites que están contenidos dentro del aceite de coco, hay uno de ellos, este que está aquí, láurico. El aceite láurico, que es ácido láurico, este es antiviral. De hecho, este aceite es tan antiviral que quiero que usted sepa que la leche materna, la leche materna tiene una alta cantidad de ácido láurico. O sea, que eso que el creador puso en la leche materna para que permita que un bebé se defienda de los virus, de los parásitos, de los hongos, ya viene la leche materna, viene llena de ácido láurico, tiene una proporción muy alta de ácido láurico. Eso de forma natural es un antibiótico, es un antifungal, es un antivirus que contiene la leche de la madre para el bebé. Entonces, por eso es que el bebé que está siendo lactado tiene una buena oportunidad de tener un buen sistema inmune y una buena defensa que viene en parte por el aceite láurico, por el ácido láurico que contiene la leche materna. De hecho, se han hecho estudios científicos, hubo un estudio famoso que se hicieron con 46 bebés que habían nacido con bajo peso y a esos 46 bebés que habían nacido con bajo peso, corrieron contra otros que habían nacido con peso normal y solamente a los que habían nacido con bajo peso, bebés de bajo peso que no tenían mucho peso al nacer, les empezaron a todos a suplementar con aceite de coco y al empezarles a suplementar con aceite de coco, al final de los 4 meses, los aceites que estaban, los bebés que habían nacido en bajo peso, ahora pesaban más que los bebés que habían nacido con peso normal, pero lo interesante es que lo que habían aumentado más no era grasa, era musculatura, o sea que se vio que es algo que ayuda a levantar la musculatura como tal, es un combustible de alta potencia. Ahora, a la hora de mirar el aceite de coco como tal y sus propiedades antivirales hay que saber que hay muchos países como decir Japón, países en el área de Hong Kong y las personas que son de las Filipinas, se han dado cuenta que el aceite de coco es antiviral, tanto así que cuando hay pacientes de AIDS, síndrome de deficiencia, han descubierto que si le dan altas dosis de aceite de coco, le baja el conteo viral, o sea que lo usan hasta para las personas que tienen un síndrome de deficiencia viral como el AIDS, como cualquier infección viral. Personas que por ejemplo tienden a tener mucho herpes, empiezan a tomar, que es una infección viral, empiezan a tomar aceite de coco de forma regular y le baja dramáticamente las infecciones de herpes, tanto en la boca como en los genitales, o sea que en el aceite de coco tenemos unas propiedades antivirales, antivirus que la medicina no tiene, así que aproveche su aceite de coco, tómeselo, úselo como una dosis regular, es muy, pero muy beneficioso. De hecho hay unos beneficios adicionales acá en Puerto Rico donde hace poco, donde yo estoy, un huracán que acabó con la isla, la gente casi no podía dormir de noche, porque los mosquitos hacen fiesta, cuando no hay aire acondicionado y todas esas cosas, los mosquitos hacen fiesta, sobre todo si hay agua en tipo pantano, que están acumuladas, estancadas. Y muchas personas descubrieron que si tomaban aceite de coco y lo ponían en la piel, los mosquitos no se acercan y es que el aceite de coco tiene la propiedad de que penetra la piel, cuando usted pone un poco de aceite de coco en la piel, al poco tiempo ya no lo va a ver ahí, porque se mete hacia adentro, es un aceite que penetra la piel, por eso que muchos masajistas usan aceite de coco, pero curiosamente los mosquitos cuando sienten el aceite de coco, saben que hay ácido láurico y le huyen, entonces usted se pone un poco de aceite de coco en la piel y automáticamente los mosquitos van a decidir no picarle a usted, picaran a otro, pero a usted no lo van a picar. Y eso se los comento, porque la verdad siempre triunfa.